La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Palabras de Vida Eterna En su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura Y la escritura que trazó es Esta es la interpretación del asunto Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin Tequel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto Pérez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura Y poner en su cuello un collar de oro Y proclamar que él era el tercer señor del reino La misma noche fue muerto Belsasar rey de los caldeos Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre Santo te damos gracias en este día de la familia Te pedimos ahora una gracia, una unción especial Para que esta palabra Señor pueda ser de grande y poderosa bendición Para cada matrimonio, para cada familia, para cada persona Que está aquí y que va a oír y ver este material En el nombre de Jesús es enviada Señor Y por tu buen Espíritu Santo Llegará a vidas, a corazones, a lugares Y será grande el fruto con el que vuelva Porque tu palabra no vuelve vacía Lo declaramos en el nombre de Jesús Amén y Amén Tome asiento hermano dando gloria al Señor Aleluya Muy bien, muy atentos a la palabra de Dios Hoy hermano vamos a subir a la balanza del Señor Porque este texto le ha debido llamar la atención a muchos Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto Ahora usted dirá ¿Será que estaba tan flaco el rey Belsasar? Bueno, aquí hay que comparar lo espiritual con lo natural Amados hermanos ya que es distinto y contradictorio El mundo y el hombre natural y el mundo y el hombre espiritual ¿Cuánto decimos amén amado hermano? Cuando se habla de peso, de crecimiento espiritualmente hermano siempre queremos tener un crecimiento y una madurez Gloria al nombre de Jesús Uno piensa en los delgados en los delgados en los robustos o en los flacos en los gordos como se habla en términos más vulgares Gloria al nombre del Señor Sin embargo hermano, la Biblia habla, se acuerdo a este y otros textos que vamos a leer Que el Señor pesa los espíritus Él tiene balanzas para pesar los espíritus Alabado el nombre de Jesús Enseguida le voy a mostrar eso Pero en el mundo hermano, esto es contradictorio Con lo espiritual, es decir, lo natural choca con lo espiritual Por ejemplo, en el mundo natural, la gente normalmente no quiere envejecer No quieren hacerse viejos, no quieren hacerse ancianos Alabado el nombre de Jesús Porque naturalmente el que envejece hermano humanamente Oye, pierde la capacidad de oír Sus ojos se debilitan Gloria al nombre del Señor Ya no puede articular inclusive hasta bien las palabras Pero en el reino espiritual es diferente A medida que uno va creciendo Y en el buen sentido es más viejo espiritualmente Se vuelve más bien con el oído espiritual más afinado Una visión más fina Gloria al nombre de Jesús Habla mejor la palabra Mientras que en el mundo natural es todo lo contrario Por eso es que las leyes espirituales Están en contra de las leyes naturales Los cristianos queremos ser ancianos En Cristo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Es más, la Biblia habla de los ancianos en Cristo Amado hermano En esta iglesia hay ancianos hasta de 30 años Que son crecidos en el Señor Aleluya Que a diferencia del mundo natural Donde se desgasta este cuerpo Donde los ancianos a veces no tienen mucha fuerza Donde los ancianos físicos A veces ya no pueden ni siquiera mirar bien En el campo espiritual es totalmente diferente Alabado el nombre de Jesús Mientras más anciano en el Señor Más entrenado, más poderoso Más lleno de Dios Con más experiencia Alabado el nombre de Jesús Y el Señor los usa con mayor facilidad ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Ahora en lo que se refiere al peso Porque de eso vamos a hablar hoy Al acabar este culto Queremos que los que sean valientes Y entiendan esta palabra Puedan subirse hoy espiritualmente A las balanzas de Dios Con sus familias Es decir, ¿Cómo estará el peso de mi familia? Mientras que en el mundo natural, hermano El hombre natural, humano, físico No quisiera subir de peso Porque el peso La subida de peso Es generalmente problema de salud Por eso hoy en día Ya lo tenemos muy claro La gordura no es sinónimo de buena salud Más bien es sinónimo de problemas Normalmente la gordura natural El ser robusto El ser grueso Hermano Tener kilos de más No es saludable En cambio en el mundo espiritual Amado hermano Permítame decirle así Dios busca hijos pesados Gloria al nombre de Jesús Pesos completos Que no les falte nada Que tengan una musculatura espiritual tremenda Alabado el nombre de Jesús En el box, por ejemplo, humano Hay categorías de peso Peso pluma Peso vueltas Peso mediano Y los pesos completos Los pesos pesados Y usted ve los pesos plumas Hermanos Se los puede levantar así Y saltan ahí como muñecos Delgaditos Flaquitos Pero a ver Haga eso con un peso pesado Esos pesos pesados 120 kilos 140 kilos Como si nada Espiritualmente El Señor quiere que seamos así Hermano Fuertes Robustos Vigorosos Pero espiritualmente Fortalecidos En Cristo Alabado el nombre de Jesús A su nombre gloria Así que si usted es robusto Gordito espiritualmente Que bueno Es sinónimo de buena salud espiritual Porque a usted le gusta comer La buena palabra Aleluya Esta palabra que alimenta Esta palabra que usted la saborea Esta palabra que es verdadera comida El Señor dijo Yo soy verdadera bebida Y soy verdadera comida Alabado el nombre de Jesús No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca de Dios Dale un aplauso al Señor Amado hermano Esa es la verdad A su nombre gloria En nuestra lectura principal Hermano El reinado El reinado de Belsasar Fue pesado Y dice el verso Clave de esta enseñanza Que fue pesado en balanza Y fue hallado falto Es decir No tenía el peso reglamentario Que Dios exigía Espiritualmente hablando Hoy hermano Yo te voy a animar A que con tu hogar Con tu relación matrimonial Como hijo Como padre Como madre Como esposo Seas capaz de subirte A la balanza de Dios Y decir ¿Será que estoy hallado falto? ¿O estoy en mi peso completo? ¿O quizás Quizás hasta estoy Sobre Sobrepasado de peso Alabado el nombre del Señor Y eso sería Algo muy bueno Ya que hermano En tu hogar En tu familia En tu vida cristiana Siempre estamos En luchas Siempre estamos En batallas Hermano Pablo inclusive Hablando de esto Decía Yo sé donde golpeo Yo no golpeo al aire Hablando espiritualmente Siempre Porque nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Sino contra Huestes espirituales De maldad Alabado el nombre de Jesús Pablo decía Yo sé donde golpeo Yo no golpeo al aire Yo sé donde golpear Alabado el nombre de Jesús Yo sé donde atacarle Al enemigo Sé donde Porque Dios me guía Con la sabiduría de Dios Y las armas de Dios Son poderosas en Cristo Para la destrucción De fortaleza Alabado el nombre de Jesús Amén Entonces Entrando en esta introducción Hermano El Señor quiere Matrimonios Familias Hogares Que no sean hallados Faltos De peso Sino que estemos En el peso completo En el peso que Dios Exige Espiritualmente O quizás Más allá De esos Sobrepasados De peso Gloria al nombre de Jesús Ya que la Biblia Dice también Que Él no nos mandará Más pruebas De lo que podamos Resistir Leamos para completar Esto hermano El libro de Job Capítulo 31 Alabado el nombre Del Señor Y veamos lo que dice La Biblia Al respecto de esto Porque esto que le estoy Compartiendo Es totalmente Bíblico Amado hermano Libro de Job Capítulo 31 Alabado el nombre Del Señor Dice esto hermano Job capítulo 31 Verso 6 Aleluya Dice la palabra Del Señor Pésame Dios En balanzas De justicia Y conocerá Mi integridad Job 31 6 Es decir el Señor Espiritualmente Ahora como familia Como hogar Porque hoy estamos Vamos a pesar A los hogares A las familias A los matrimonios A la relación De los padres Con los hijos El Señor dice Usted puede decir El Señor Pésame En balanza Pésame Para ver Quiero saber Si estoy falto Si me falta algo Porque mire Belsasar Cuando fue hallado falto Murió esa misma noche O sea que es muy peligroso Hermano No darse cuenta Que no estás En el peso completo Y esto tiene que ver Con integridad Si te pesas En la balanza De Dios Como hogar Como esposo Como esposa Como madre Como padre Como hijo Dios también está Pesando tu integridad Que clase de hijo Eres Que clase de madre Eres Que clase de padre Eres Que clase de esposo Eres Que clase de esposa Eres Que dicen tus hijos De ti Que dicen tus padres De ti Puedes subirte A la balanza Hoy Porque mire Job dice Pésame En Dios En balanzas De justicia Y conocerás Mi integridad Alabado el nombre De Jesús Cuanto decimos Amén Amado hermano El libro de Proverbios Capítulo 16 Dice también Lo siguiente Amado hermano Todo esto es bíblico No es ni siquiera Una semejanza Si no es lo que Dios hace Proverbios Capítulo 16 Verso 2 Oiga lo que dice La Biblia Todos los caminos Del hombre Son limpios En su propia opinión Proverbios 16 2 Pero Jehová Pesa Los espíritus Ahí está la Biblia Amado hermano El Señor El Señor está Mostrando eso Para decir Yo te voy a pesar De vez en cuando Es más hermano Especialmente cuando Somos niños Los médicos Lo primero que hacen Con los niños Es pesarlos A medida que van A medida que van creciendo Deben ir aumentando De peso En cuanto nacen Dicen Han nacido Con 3.800 Al mes Tienen que ser De 4.200 A los dos meses De 4.900 De 5 De 1 kilo De 2 De 10 kilos De 8 kilos Pero es terrible Pero es terrible hermano Cuando llevas A tu bebé Lo pesa Dicen Este niño En vez de aumentar De peso Estás rebajando De peso Es que está enfermo Es lo mismo Que pasa con un cristiano Este ha nacido De nuevo Ama a Dios Pero cada vez Se lo ve más flaco No crece No engorda Espiritualmente No sube de peso Más bien Más flaco Y más raquítico Está cada día Está para que el diablo Venga Al suelo No hermano El Señor quiere Y entonces El Señor quiere Pesarnos Decir a ver Vamos a ver Cómo está este de peso Cómo estás Qué clase de peso Tienes como mamá Como papá Como esposo Como esposa Como hijo Porque Jehová Pesa los espíritus Para ver qué Tu integridad Cuánta integridad Hay en tu casa Si eres Lo que eres En la iglesia Lo mismo que eres En tu casa Porque ahí es donde Se te conoce Amado Hermana Hermano Ahí es donde En tu casa Sabemos Quién es quién Porque aquí en la iglesia Yo por lo menos hermano A la gran mayoría De los hermanos Los veo Con peso completo Pero qué dirá Dios Cómo serás en tu casa Porque por ahí aquí Eres pura fachada Nada más Y eso es un pecado terrible Aparentar cosas Que no eres El Señor quiere sinceridad Entonces dice En este día Ven vamos a pesar Tu hogar Yo no sé cuántos Serán capaces De subirse a la balanza Pero veamos Qué cosa es que te puede Aumentar de peso O que te puede Subir De peso Porque hermano No olvide que Belsasar Su reino Una vez que fue pesado Fue hallado Falto Tu hogar puede ser Pasado Puede ser pesado Y hallado falto ¿Por qué será? ¿Por qué Belsasar Llegó a ese nivel? Bajó tanto Que el Señor Que el Señor Tuvo que escribir En su pared Si usted no sabe El lenguaje celestial Ahí tiene una lección Y lo principal dice Pesado fuiste en balanza Y fuiste hallado Falto Y esa misma noche Murió Se acabó Por eso hay hogares Que se acaban Por eso hay hogares Que se destruyen Aún dentro de la iglesia Porque se descuidan Porque no suben de peso Se dan cuenta Que están flacos Espiritualmente Se dan cuenta Que están saquíticos Espiritualmente Y no hacen nada Al respecto Se quedan así Hijos que perdieron La comunión con sus padres Padres que perdieron La comunión con sus hijos Esposos que se han acostumbrado A tratarse mal Matrimonios que viven Enojados Que ya no tienen intimidad Que ya no tienen Relación con sus hijos Prefieren quedarse así Cuidado hermano Belsasar fue hallado Falto Y esa misma noche Murió Se acabó Alabado el nombre de Cristo Poder en la sangre del Señor Amén Amado hermano ¿Qué pasó con Belsasar hermano? Volvamos al libro de Daniel ¿Qué pasó con Belsasar Para llegar A este punto? Vamos a ir un poquito Más atrás De nuestra lectura principal A Daniel capítulo 5 Versos 1 Y 2 ¿Qué pasó con este Rey Belsasar? Dice Daniel 5 Versos 1 y 2 El Rey Belsasar Hizo un gran banquete A mil de sus príncipes Y en presencia de los mil Bebía vino Belsasar Con el gusto del vino Mandó que trajesen Los vasos de oro Y de plata Que Nabucodonosor Su padre Había traído Del templo de Jerusalén Para que bebiesen en ellos El Rey y sus grandes Sus mujeres Y sus concubinas Que tremendo ¿Verdad? Pare ahí ¿Cuál fue hermano? ¿Qué pasó con Belsasar? Primero que comenzó a entrar Literalmente en el camino De la borrachera De la borrachera física Pero también hoy en día Hay una borrachera espiritual Amado hermano Hay vinos extraños Que llegan a las familias Hay vinos mundanos Que embriagan a las familias Las confunden Las atontan Y Belsasar comenzó A beber de esos vinos Por ahí comenzó Su perdición A veces hermano En el hogar Hay vinos mundanales Carnales Y hay familias Que están tomando De ese vino Estoy hablando Espiritualmente Amado hermano El mundo La carne Agradando Hermano Más al mundo Que a la carne Es decir Familias que pierden Su testimonio Como cristianos Hasta familias Hogares Esposos Esposas Hermano Que se avergüenzan Ya de ser cristianos Porque déjeme decirle Algo Actual Hoy De este De este mes De este año 2014 Donde estamos predicando esto Hoy en día hermano Hay una corriente fuerte De ateísmo De humanismo Y mire Un arma que está usando El enemigo Terriblemente Está ridiculizando El evangelio Si usted me entiende Bien esa palabra Está siendo objeto De burla El evangelio Porque el diablo Es un burlón El señor lo reprenda Él utiliza eso Se ríe Se mofa Dice No estos cristianos Se visten así Hablan así No son unos locos No hay que hacerles caso Estos son así Está usando esa arma Entonces Muchas familias Que están bebiendo De esos vinos extraños De mundanalidad De carnalidad Ya no quieren dar Ni testimonio De Cristo Yo he tenido Que reprender A parejas Que intencionalmente Parejas de casados Se quitan Se quitan el anillo De boda Les da vergüenza Llevar el anillo De boda Estoy diciendo Intencionalmente Porque Yo he sabido De hermanos Que yo les digo ¿Por qué tú eres casado Hermano? No te hiciste nunca Un anillo de boda Algunos dicen No pastor Porque no tenía medios Amén Pero algunos Me han tenido Que confesar Hermana Hermana Yo nunca te veo Con tu anillo de bodas ¿Qué ha pasado? Otras me dicen Es que he subido de peso Y ya no me entra Y no tengo Los fondos Para hacer ampliar Amén Pero hay otros Que les cabe bien El anillo Y se lo sacan Y dicen No que nadie sepa Que soy casado Porque por aquí Puede pasar algo Señor reprenda Al diablo Vinos extraños Yo siempre recomiendo Hermano Si te has casado Y te has hecho Un anillito de oro Que es una joya Que puedes llevar Llévala con orgullo Con honor Mujer casada Diga yo soy casada Yo soy casado Hasta el diablo Hace escapar esto Amado hermano Porque las tentaciones Vienen Pero el hombre casado Es pesado en balanza La mujer casada Es pesada en balanza Y es medida Su integridad Alabado el nombre Del Señor ¿Cuánto dicen amén Amado hermano? No te avergüences De ser casado No te avergüences De ser casada Esos vinos extraños En el mundo Hoy en día Ya cosas Esos vinos raros Hermano No ya no hay Ya no se dice esposo Ya no se dice esposa Se dice pareja No es mi pareja No es mi esposo Es mi esposa Uh gloria al nombre del Señor Es que ya son términos Anticuados Ahora es mi pareja Mi compañera Yo cuando escucho hablar así Hermano Es cuando hay concubinos Concubinas Cuando hay amantes Cuando hay relaciones Adulterinas Pero el que tiene que dar honor Decir Ella es mi esposa Alabado el nombre de Jesús Él es Mi esposo Marido Bueno También Pero más bonito suena Esposo Esposa ¿Cuánto dicen amén Amado hermano? Entonces esas cocientes Esos vinos extraños Que tratan de ridiculizar La familia Porque no se olvide hermano Que también Estos Estas cocientes extrañas Están queriendo distorsionar El matrimonio No, no, no Ahora el matrimonio No es de hombre con mujer Ahora es de hombre con hombre Mujer con mujer Hay matrimonios en anticrético Hermano Una serie de distorsiones Entonces cuando tú dices No Yo solo tengo una esposa Uh Que tonto ¿Cómo vas a tener una sola mujer? Deberías tener cinco Y el mundo comienza a empujar Que los heterosexuales Que los bipolares Que los homosexuales Y hermano Cantidad de vines Y eso llega a golpear tu puerta Belsasar Belsasar comenzó a bajar de peso Cuando comenzó a embriagarse Con esos vinos del mundo Que vienen también A través de la moda A través de las costumbres humanistas A través de ritos A través de cosas Amado hermano Que hemos estado enseñando Inclusive Hermanos queridos Filosofías huecas Que están golpeando La puerta de nuestros hogares Para que bebamos de ese vino Pero ahora advertidos Por esta palabra Nosotros no queremos Bajar de peso No vamos a beber De esos mundos De esos vinos del mundo De esos vinos carnales Vamos a hermano Beber del Espíritu Santo De Dios En nuestras familias Para no bajar De peso Alabado el nombre de Jesús A su nombre Y por supuesto Hermano Por supuesto Que la bebida Como bebida El licor El alcohol Digamos en nuestro medio Chichas Cervezas Ron Whisky En un hogar cristiano No debe haber Ni guardado Bajo tres llaves Porque yo he ministrado Hermanos En esta iglesia Y en otras Pastor yo ya no tomo nada Pero por si acaso Está con cinco candados Guardaditos Que son vinos caros Son whisky De 200 dólares Que me regalaban En la oficina ¿Y para qué guardas eso? Es que me da pena Romperlo Es mucha plata Si no los rompes Tú los rompo yo Les dije a algunos Déjamelos en mis manos Y en tu delante Con mi martillo Les voy a dar ¿Para qué guardas Esas bebidas? Hermano Cuidado Cuidado Si alguno Se está guardando Bebidas alcohólicas De ninguna manera Dice la Biblia Ningún borracho Entrará en el reino De los cielos Un poco de levadura Leuda Toda la masa Amado hermano En nuestro país Es muy peligroso Que un cristiano Hasta por Algunos dicen No pero unito Un poquito Para que el chancho Termine de morir No hermano Que muera el chancho Como tiene que morir Gloria al nombre de Jesús Pero usted no provoque No se tiente Tal vez algunos digan No pastor Eso no hace nada La Biblia dice No os embriagueis No seáis muy dados Al vino No señor Es preferible No tentar Es preferible No debilitarnos Y en un verdadero Hogar cristiano Tampoco Literalmente Debe haber vino O bebidas alcohólicas Los que quieran decir Amén Digan Y los que quieran decir Ayayao Digan Pero hermano Esa es la verdad Para que nuestros hogares No bajen de peso ¿Cuántos dicen amén Amado hermano? A su nombre Gloria Es que la borrachera En nuestro país Hermano Tiene mil consecuencias Que digo mil Más Yo no le encuentro Ni le he encontrado Nada Nada de bueno A la borrachera Hermano Nada Nada Hace mal a la salud Hace mal al bolsillo Hace mal a la moral Hace mal a todo Pero como es el corazón Del hombre hermano Que prefiere embosacharse Que prefiere provocar El verdadero creyente Ni oler Hermano Especialmente los varones Huyan Cuando hay una bebida En su trabajo Escápense Aunque les digan Lo que les digan Corre por tu alma Y escapa De ese lugar Y los jóvenes E hijos Que nunca han probado Bebida No lo prueben Nunca Jamás Se los digo En el nombre De Jesús De Nazaret A su nombre Gloria Amén Amado hermano Así que Esto es literal Pero también es espiritual Porque los vinos Extraños También son corrientes Modas Filosofías Doctrinas cerradas Hay que beber Hay que beber Del verdadero vino Que se presenta La sangre De Jesucristo Alabado el nombre De Jesús Que más hizo este Belsasar hermano En el verso 3 Que hemos leído También dice En el verso 3 De Daniel 5 Dice Fueron traídos Los vasos de oro Que habían traído Del templo De la casa de Dios Que estaba en Jerusalén Y bebieron En ellos El rey Y sus príncipes Sus mujeres Y sus concubinas Es decir Hermano Utilizaron los utensilios De la casa de Dios Para lujuria Y placeres Carnales Los instrumentos De Dios Fueron profanados Amado hermano Fueron objetos De burla Se perdió La reverencia Por la casa de Dios Se menospreció La bendición de Dios Es que hay cosas Que son consagradas Para Dios Si usted ha cantado Con entendimiento Ese coro Que está en la Biblia Mi casa y yo Serviremos a Jehová Quiere decir Que usted está Consagrando su hogar Para el Señor Que todo lo que hay En su casa Está consagrado Para Dios Está consagrado Los utensilios Ahí no puede Utilizarse Para otras cosas Amado hermano Es como en la casa De Dios Todas las cosas Que están aquí Están consagradas Para el Señor Si viene el presidente De la OTB Y me dice Señor pastor Présteme su batería Que tenemos una fiesta Afuera Se la devolvemos A tarde Aunque se enojen Hermano Yo digo No señor Estos utensilios Son para servicio Único Y exclusivo Del Señor Y su casa Alabado el nombre De Jesús Esto no puede servir Para otra cosa Que para el servicio Al Señor No se puede utilizar En nada más Amado hermano ¿Cuánto dicen Amén? Y es que cuando Se nos prestamos A eso hermano A esas mezclas Entonces Comenzamos a Burlarnos De las cosas De Dios Oiga lo que dice Segunda de Pedro Capítulo 3 Mire para que Usted pueda entender Mejor esta parte Por la cual Belsasar bajó De peso Y por la cual Tu hogar También Tu matrimonio Tu familia Puede bajar De peso Segunda de Pedro Capítulo 3 Verso 3 Alabado el nombre De Jesús Dice la Biblia Ahí está Sabiendo primero Esto que en los Postreros días Vendrán Burladores Andando según Sus propias Concupiscencias ¿Se da cuenta Amado hermano? El enemigo Quiere ridiculizar Quiere burlarse Quiere tener De que acusar Mira lo que hacen Estos cristianos Mira lo que hace Esta familia Que se dice cristiana Y a veces Nosotros podemos Dar lugar a eso Mal utilizando Las cosas de Dios Mal utilizando Nuestro hogar Por eso hermano Si tu hogar Está consagrado Para Dios Tú no lo puedes Prestar para una Fiesta mundana Del primo Del hermano Del pariente Inconverso No puedes hacerlo Pero es que Mi hermano Me ha pedido Es que mi hermano Me ha dicho Es solo una nochecita Que él quiere divertirse Tu casa Tu hogar En la sala De tu casa El comedor O lo que tengas Está consagrado Para Dios No lo puedes Mal utilizar Para otras cosas Ahí está La presencia De Dios Si tu haces eso Cosas el riesgo De bajar de peso Espiritualmente Hermano Le desagrada Al Señor Alabado El nombre De Cristo No puede ser De ninguna manera Porque de otra manera Hermano Aparecen los burladores Que se burlan De Dios Que se burlan De las cosas De Dios Porque las cosas Están mal Utilizadas Lo que lo has Consagrado para Dios Es para Dios Doy un ejemplo Más hermano De lo que pasa Cotidianamente Acá Hay hermanos Que en su ignorancia Dicen Pastor Yo manejo Trufi Manejo Transporte Público Y en carnavales Todos nos hacen Poner en fila Y nos hacen Hallar Nuestros casos Y tu porque No escapas No es que es obligatorio No puede ser obligatorio Hermano Yo me acuerdo Haber orado Por tu auto Esa movilidad Que es tu herramienta De trabajo Está consagrada Para Dios Es un utensillo De Dios Tu no lo puedes hacer Ahora poner en manos De Baal Que un sacerdote De Baal Venga Y lo challe De ninguna manera Así te tengan que Botar de la línea Así tengas que Quedarte sin trabajo Onza Jehová Y dale testimonio Al mundo De que tu eres Un hijo de Dios Amado hermano Que tu no puedes Estar consagrando Las cosas de Dios Para otro Cuanto levantan su mano Y le alaban a Dios Hermano Y en el hogar A veces eso es muy tremendo Amado hermano Son realidades Que sin darnos cuenta Parece que estamos Cumpliendo nuestros Deberes como cristianos Pero caemos hermano En religiosidad En idolatría En poner a Dios En segundo lugar Cuántas Cuántos matrimonios Hermano Donde uno de los Esposos es inconverso Ha terminado ganando La o el inconverso Ha terminado ganando Ha terminado Llevándoselo al mundo Hermanos Aquí hemos conocido En esta iglesia Y debe haber en otras ¿Por qué ya no vienes Hermana? No es que Mi esposo dice Que si no voy a bailar Con él Que si no voy a Fasear con él Pues se va a divorciar De mí Así que Tengo que ir con él Y soy una borracha Como él Soy una borracha Soy una perdida Como él Porque amo a mi esposo Que terrible hermano Que tremendo Y hay gente inconversa Que sabe manipular eso O tu Dios O yo Hermano La respuesta es clarísima Ahora usted me dirá Pastor No se va a destruir Mi matrimonio No se va a destruir Tu matrimonio El Señor Te va a dar La sabiduría La fortaleza Para que se conviertan Ellos a nosotros Y no nosotros A ellos Alabado el nombre De Jesús Decirle yo estoy En lo bueno Yo estoy en lo correcto Tú tienes que venir A Jesucristo ¿Cuánto dicen Amén Amado hermano? Jamás podríamos Predicar que se destruyan Los hogares Pero la Biblia Hermano Advierte Que por causa de Cristo En determinado momento Hay esa lucha Padres contra hijos Hijos contra padres Esposos contra esposas Hay una lucha Santa Hay una lucha espiritual No es a golpes No es a la fuerza Es una lucha espiritual No es para que lo maltrates A tu esposo Inconverso A tu esposa Inconverso Quiero leerles Una famosa porción De Primera de Corintios Siete Por favor Vaya allí Un instante Es toda una cátedra Sobre matrimonio Sobre familia Primera de Corintios Capítulo siete Que tiene un título Muy especial Problemas del matrimonio Gloria al nombre Del Señor Mira hermano Dice en el verso diez Primera de Corintios Capítulo siete Verso diez Hablando de esto Pero los que están Unidos en matrimonio Mando No yo Sino el Señor Que la mujer No se separe Del marido Y si se separa Quédese sin casar O reconcíliese Con su marido Y que el marido No abandone A su mujer Y a los demás Yo digo No es Señor Si algún hermano Tiene mujer Que no sea creyente Y ella consciente En vivir con él No la abandone Y si una mujer Tiene marido Que no sea creyente Y él consciente En vivir con ella No lo abandone Porque el marido Incrédulo Es santificado En la mujer Y la mujer Incrédula En el marido Pues de otra manera Vuestros hijos Serían inmundos Mientras que ahora Son santos Son santos Pero si el incrédulo Se separa Sepárese Pues no está El hermano O la hermana Sujeto a servidumbre En semejante caso Sino Que a paz Nos llamó Dios Porque Que sabes tú O mujer Si quizás Harás salvo A tu marido O que sabes Tú marido Si quizás Harás salva A tu mujer Dice La Biblia ¿Cuánto dicen Amén Amado hermano? Hermano Hay esa lucha Porque a veces Solo el esposo Se convierte Y la esposa No Y a veces La esposa Y el esposo No La Biblia ¿Qué dice? Si el inconverso Consciente En vivir contigo Que sería lo correcto Vivan juntos Porque la mujer Creyente Santifica al marido Inconverso Y el marido Creyente Santifica a la mujer Inconversa Porque de lo contrario Los hijos serían Inmundos Y eso Hay que tenerlo Muy claro hermano Porque se sabe De gente que no lee Mucha Biblia Dice Pastor me he convertido A Cristo Y el Señor dice Las cosas viejas Pasaron Incluida esta vieja Y todas son hechas Nuevas Así que necesito Nueva esposa Nuevo esposo Es una barbaridad Los que conocen Biblia Claro dicen Ah eso está Un buen chiste Pero hay gente Que cree eso hermano Ahí creen Que su matrimonio Celebrado Ante un Pásroco Y ante la autoridad Civil No vale Dice no yo me he casado Ante un cura Y no eso mi matrimonio No vale O sea yo nunca he estado Casado porque ahora Conozco al Cristo Verdadero Y hay unas hermanitas Uy yo quiero casarme Con una hermanita No señor Eso no es posible hermano El matrimonio Celebrado ante las autoridades Y ante la religión Que sea Especialmente Ante las autoridades El Señor El Señor lo bendice ¿Sabe por qué? Porque las autoridades Están puestas De parte de Dios Y las que hay Por Dios Han sido establecidas Los que están casados Por lo civil Y no se han casado Por la iglesia Están casados Delante de Dios Porque una autoridad Puesta por Dios Los casó Con la autoridad Que Dios les ha dado Alabado el nombre De Jesús Porque de lo contrario Hermano Cometeríamos una herejía Que solo el matrimonio Evangélico Cristiano vale Y los demás matrimonios No valen Y eso en que se convertiría En un libertinaje Todos dirían Uy que bien que me he casado Por el católico Porque entonces No estoy casado Viva la libertad Un nuevo marido Una nueva esposa Y esto sería Una proniscuidad Y eso no es así El Señor está mandando Viva con su esposo Inconverso Viva con su esposa Inconversa Y sean felices ¿Y qué se ve generalmente Hermano? Que finalmente Cristo vence Ese marido Que no quería venir Esa esposa Que no quería venir Un día llega a la iglesia Y alaba a Dios Y el Señor hace La obra completa ¿Cuántos dicen amén? Amado hermano A su nombre gloria Entonces no podemos Idolatrar No podemos poner a Dios En segundo En tercer lugar En nuestra relación Con nuestros hijos Amado hermano Con la relación Con nuestros hijos Yo le he estado aconsejando A mucha gente En este tiempo hermano Y quiero un minutito Porque estamos hablando De esto A los papás Y mamás jóvenes Que están en la edad Más linda Y además La edad más difícil También Que están criando A sus hijitos Tienen uno en brazos Otro en la mano Y a veces otro en la barriga Porque bueno Dios lo quiso así Ningún hijo viene Porque Dios no quiere Dios los manda Alabado el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén hermano? Dios manda a los hijos Se ha sabido de casos Que ya no quería Tener la pareja hijos Y tomó sus medidas Igual han aparecido Embarazados Y Dios ya tenía Un plan con ese niño Alabado el nombre de Jesús Es una edad difícil Pero es una edad También hermano Muy feliz Porque hay que disfrutar De esos hijos pequeños Yo les digo a los papás jóvenes Mamás jóvenes Que están aquí Ay pastor Es que este mijo Ya me duele la espalda Quiere caminar Y caminar Y caminar Ay como duele la espalda Yo me acuerdo Que en mis épocas Había unos Como unos jaladores Se le ponía un chaleco Al bebé Y ahí se le jalaba hermano Para no doblarte la espalda Había así Y les manejaba Y el niño Lo que quiere es caminar Porque se dio cuenta Que tiene pies Se dio cuenta Que tiene pies Y la niña Todos los niños En Japón En China En Bolivia En Parotán Y en todos lados Son igualitos O sea que no hay problema Dios los hizo así Yo les digo hermano Hay niños que no quieren comer Ningún niño quiere comer Hay que hacerles comida Y algunos papás Ay que este niño Crezca de una vez De una vez De una vez Disfruta de esa etapa De tus hijos Pasa tiempo con ellos Un día van creciendo 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 Y luego te dicen Adiós Por eso tengo Una prédica Que se llama El nido Queda vacío Doña Poya Y Don Pollo Se quedan en el nido Dando vueltas Y picoteándose Cada rato Porque los pollitos Ya no están En la casa Alabado El nombre de Jesús Cuando Cristo Está en el hogar Hermano El Señor Dice En Eclesiastes El Señor Todo lo hizo Bueno En su tiempo Hay tiempo Para todo Hermano Nuestros hijos Grandes Son hermosos Son jóvenes Tienen sus propios Problemas Los papás Que ya tienen hijos Hasta tienen nietos Ya saben Hermano Ya pasó Pero que queda En tu vida Les he dado Lo que he podido Y cual es lo mejor Que puedes darles La palabra de Dios Sembrar en su corazón Los principios De la Biblia Hay papás Que tal vez No les dejaremos Un patrimonio No les dejarás Nada material Pero les dirás En el día final Hijito Hijita Te dejé La palabra de Dios Te dejé Estos principios Para que vivas Y este es el mejor Tesoro Que le puedes dejar A tu hija A tu hijo Y a tus generaciones ¿Cuánto le alaban A Dios Amado hermano? Con Cristo En el primer lugar Levante su mano Y alábele a Dios Hermano A veces hermano No podemos hacer eso Porque Dios Está en segundo En tercer lugar Este siglo XXI Es un siglo muy agitado Muy difícil Mire El esposo y la esposa Casi en su gran mayoría En un 90% Tienen que trabajar juntos No hay más Yo sé hermano No puedo ser radical Decir hermano Usted quédese en su casa Y que su marido trabaje Porque ese es su deber En realidad Ese es el orden de Dios Pero A veces hermano La necesidad da Para que la esposa Tenga que salir Pero Cuando Cristo Está en el hogar Usted va a disfrutar De sus hijos Les va a dar a sus hijos El primer lugar Después de Dios Después del esposo Le va a dedicar tiempo Le va a dedicar tiempo Al esposo Y a la esposa A la pareja Cristo al medio Para evitar cualquier problema Cualquier conflicto Hermano hasta el día de hoy Estoy yendo ya cerca A los 20 años De predicar sobre la familia Y no he encontrado En ningún salón En ninguna iglesia En ninguna conferencia En ningún departamento En ninguna provincia En ningún país Por último Donde he predicado esto Un matrimonio Que diga Pastor Aquí está el matrimonio Perfecto Mi esposa se llama Perfecta Y yo soy don perfecto Nosotros somos Los únicos Nunca hemos peleado Nos amamos locamente Somos los mejores papás Yo soy la mejor No he encontrado Quizás lo haya Si hay aquí en esta noche Por favor al acabar el culto Lo espero a don perfecto Y doña perfecta aquí Y si pueden Denos la receta hermano ¿Cómo se hace eso? No hay Yo no conozco Puede ser que lo haya Pastor ¿Y usted? Bueno Yo soy de carne y hueso También Mi esposa también Solo Podemos tener Don perfecto Doña imperfecta Con don imperfecto Que tienen Perfecta relación Con Dios Con Cristo hermano Se puede mantener Una relación Firme Consistente En primer lugar ¿Cuántos dicen amén Amén hermanos? Amén El problema es que Belsasar cayó en la idolatría Comenzó a poner a otras cosas En primer lugar Para el hogar Para los hijos Hay hijos que se olvidan De sus papás hermano Que se olvidan De quien les dio a luz Los hijos están en el deber En el momento preciso De apoyar a papá De apoyar a mamá Que ya no tiene la fuerza Para sostenerse Porque nuestras fuerzas Se acaban jóvenes Si el Señor se tardara en venir Y el Señor no te recoge Un día tú irás Por el mismo camino Que fueron tus papás Te cansarás Te agotarás La vista ya no te da Ya no oyes bien Y el Hijo Dice la Biblia El mandamiento Con promesa Honza a tu padre Y a tu madre Y tendrás larga vida Sobre la tierra Y todo Te irá Bien Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén Amado hermano? Cuando Cristo está En primer lugar Uno honza al papá Uno honza a la mamá Les ayudan Los atienden Un día se nos acabará Las fuerzas Oh hermano Yo recuerdo Tantas cosas Yo recuerdo hermano Cuando yo aprendí Esta palabra Y Dios ministró Mi vida Y tuve A mi papá A mi mamá Ya de mayores Tuve a mi madre Como mi oveja Aquí en la iglesia Son recuerdos Imborrables Amado hermano De Dios Haberme dado El privilegio De poder pastorear A mi mamá Y mi mamá Con esa sabiduría De Dios No me decía En la iglesia No me decía Hijo No me decía Nada Me decía Usted es mi pastor Yo lo respeto Como mi pastor Salimos De la iglesia Y usted es mi hijito El pequeñito Pero en la iglesia Usted es mi pastor Y me daba Con todo respeto Un abrazo Mi pastor Que lindo hermano Hijo, hija Disfruta Si tienes a tu papá Y a tu mamá Al lado Tu puedes ver Gente mayor Hermano Que extrañamos A papá Yo no sé Si les pasa A las personas mayores Aquí a veces Uno extraña a papá Mamá Yo quisiera Que todavía Papá Aunque sea de 80 años 90 años Este conmigo Me hubiera gustado Que me vea predicar Mi papá No me pudo ver Predicando Mamá si Por eso Hijo, hija No pongas En segundo Tercer lugar A Dios Con Dios El Señor Te refresca Ese sentimiento Te hace dar Un abrazo A papá Te hace dar Un abrazo A mamá En vida Cuando están Aquí en la tierra En vez de darle Colerones Malos ratos Porque no le das Cariño Porque no le das Amor Esposo, esposa En vez de estar Peleando noche y día Como perro y gato Porque no viven Con Cristo En primer lugar Entendiéndose Amándose Y cuando suban A la balanza No van a estar Con falto de peso Porque eso es lo que Quiere el Señor Del matrimonio Que guardes Esos conceptos Que guarden Estos mandamientos Para que tu peso Sea el correcto Tu integridad Como esposo Como papá Como hijo Como hija Sean correctos Alabado el nombre De Jesús ¿Cuántos dicen amén Amado hermano? Son cosas que hay que Valorarlas Y no caer En la idolatría De los demás A su nombre Gloria Amén Amado hermano Belsasar fue yendo Hermano En este camino De bajada de peso Tomando vinos extraños Embriagándose Profanando Burlándose de Dios Y finalmente Poniendo a Dios En segundo Y en tercer lugar Cayendo En la idolatría En este tiempo Hermano Eso es lo que Está sucediendo Muchos matrimonios Están poniendo El trabajo El negocio La actividad Si hay que trabajar Hay que hacer Pero hermano Dale el primer lugar A Dios Y yo quiero reiterarles El día de hoy Para los que no lo sabían Y los que no se acordaban El orden que Dios Nos ha enseñado Para que no caigas En idolatría Ni como esposa Ni como esposo Ni como hijo Ni como padre Ni como nada Primero Está Dios ¿Cuánto dicen amén? Amarás al Señor Tu Dios Sobre todas las cosas Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todo tu corazón Antes de Dios No hay nadie Para los casados En segundo lugar Está tu esposa O tu esposo En segundo lugar El compañero La compañera De tu vida Yo digo hermano Y me hago responsable Por lo que digo Lo deseable Es que El varón La mujer Nos casáramos Una sola vez En la vida Y para siempre Eso es el plan de Dios Es decir Aunque nuestra pareja Muera Un día Porque puede pasar Es decir Ya me casé Tuve a mi esposo Tuve a mi esposa Ahora me dedico a Dios Que Dios nos ayude Sería lo deseable Sería lo mejor Porque tal vez Dios lo diseñó así Ahora los viudos Las viudas Si se casan No pecan tampoco Yo he casado Una pareja De una hermana Que tenía Sesenta y tantos años Con un caballero De setenta y tantos Los dos viudos Felices han venido Con sus ojitos Brillando Totalmente enamorados ¿Qué le parece hermano? Lindo Pastor Estamos enamorados Queremos casarnos Viejitos De casi setenta Viudos Cásense hermano Venga Hemos hecho una ceremonia privada Se han dado un piquito Casados Listo Y que sean felices Pueden No hay pecado hermano Se pueden casar Pero no sé Que Dios nos ayude Ahí lo voy a dejar Porque bueno No quisiera un día Yo recoger esas palabras Pastor De noventa años ¿Usted quiere casarse todavía? Bueno no Que Dios nos guarde hermano Aleluya El esposo Y la esposa En segundo lugar En tercer lugar Los hijos Y tus hijas Cuidado hermanos Que pongas a tus hijos Por sobre tu esposo Y tu esposa Porque eso no es correcto Nuestros hijos Están con nosotros Durante un tiempo Pero un día Tendrán Que irse A hacer su propia vida Como usted Y como yo Nos hemos ido Un día de casa No porque no amamos A papá Ni mamá Sino porque es parte De la vida Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y será Una sola carne Génesis capítulo 2 Verso Ahí está en la Biblia Amado hermano O sea que En vano te afezas A veces Con todo respeto hermano A veces por mucho Afezarte a tus hijos A veces hasta los perjudicas No es mi guaguita Y de 40 años Ay ya hermano Es tu guaguita Pero ya es un hombre Que necesita hacer su vida Entonces hay que tener cuidado También con los excesos Los hijos Las hijas un día Tienen que hacer su vida Yo he ministrado papás Que no Que mi hijo no se case Pero ya tiene 30 años hermano No, 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 no Yo se lo voy a buscar novia Déjale que él busque novia Pero bueno Tenga cuidado Por agarrarse mucho A veces hermano Podemos frustrar a nuestros hijos A nuestras hijas Que quieren hacer también su vida Quieren tener su esposo Quieren tener su esposa Quieren ya Tener su hogar Tener sus propios hijos Y eso es parte del ciclo Que Dios lo ha hecho Después de los hijos Está la obra del Señor Es decir La iglesia No el Señor La obra La obra Si eres ujier Si eres consejero Si eres Haces algo en la iglesia Está después de eso ¿Por qué? Porque no puede ser Que a título de que Tienes un cargo en la iglesia Descuides a tus hijos Descuides a tu esposo No puede ser hermano Está después Si se enferma tu hijito Si se enferma tu esposita Tu esposo No puede ser No, no, no Que Dios te sane Yo tengo culto Así que Que te sanes No, no, no hermano Me quedo a orar contigo Estás enferma Llamo al pastor Pastor permiso Mi esposa está enferma Tengo que estar con ella Yo les digo a esos hermanos Y hermanas que a veces me llaman Gloria a Dios Quédese con el esposo Quédese con la esposa Quédese con su hijo No se preocupe Es que tenías responsabilidad Pastor No importa Vamos a poner a otro Usted quédese con su familia Porque eso es así Cuidado hermano Aún los pastores A veces corremos ese riesgo No, la obra, la obra, la obra Y nos olvidamos de la esposa Nos olvidamos de los hijos Cuántos hijos de pastores Hoy en día no hay resentidos Porque dicen Papá tuvo tiempo para el diácono Tuvo tiempo para esto Y nunca tuvo tiempo para mí Qué bueno que yo lo aprendí En su tiempo hermano Nos han enseñado Yo lo aprendí Y Dios sabe Que antes de la obra Está mi familia Y en eso no hay pecado Alguna vez yo pido permiso Hasta tomo un tiempo De descanso con mi familia Porque necesito atender A mi familia Necesito atender a mi esposa Y eso no es pecado Ese es el orden Ahí está Dios Ahí está tu esposa Ahí está tu esposo Ahí están tus hijos Ahí está la obra Y después de eso Puedes ponerle lo que quieras Tu trabajo Tu negocio Tu estudio No sé qué cosas más harás Hermano Con tal que no sean pecado Pone la lista que quieras Pero verás Cómo vas a tener Una familia De peso completo Sin idolatría Sin excesos Sin embriagueces De vinos extraños Sin excesos De ningún tipo Poniendo cada lugar En su lugar Porque Dios Es un Dios De orden Dale un aplauso Al Señor Amado hermano A su nombre Sea la gloria Ahora que tienes Estos principios Hermanos hermano Serías capaz De pesarte En la balanza De Dios Será que Eres un esposo De peso Completo Eres una esposa De peso completo Eres un hijo Una hija Una mamá Un papá De peso completo O se escribirá Como se escribió Para Belsasar Mene Mene Tequel Uparsin Tristemente hermano Belsasar Recibió Su sentencia Y no tuvo Otra oportunidad Porque dice la Biblia Que murió Esa misma noche Y Dios ya tenía Su reemplazo Pero gran noticia Si estás con falto De peso Y te vas a subir A la balanza Del Señor En esta noche El Señor dice Yo te puedo aumentar El peso que sea necesario Yo puedo arreglar Tu relación Te puedo aconsejar Todavía tienes Una nueva oportunidad Para subir De peso En tu matrimonio En tu integridad En tu relación Con tus hijos En tu relación Con tus padres En tu relación De hogar Y de familia ¿Cuánto dicen amén? Amén hermano A su nombre Gloria Y el Señor Puede hacerte Aumentar de peso Él tiene hermano Sus formas Sus maneras Permítame leer Es el último texto De la noche Proverbios capítulo 20 Gloria al nombre del Señor Este es un hermoso proverbio Amado hermano Un proverbio De la sabiduría De Salomón Proverbios capítulo 20 Verso 6 Escuche esto Muchos hombres Proclaman Cada uno Su propia bondad Pero hombre de verdad ¿Quién lo hallará? Verso 7 Camina en su integridad Del justo Sus hijos son Dichosos Después De él Gloria al nombre de Jesús Hermano Ese es un Una relación Una persona Un matrimonio Un hogar De peso No hablo de perfección Porque nos falta mucho Para un matrimonio perfecto Un padre perfecto Una madre perfecta Yo como padre Le digo a los hijos Que están aquí Los papás nos equivocamos Las mamás nos equivocamos Cometemos errores A veces injusticias Pero tenemos que tener La grandeza También de pedir una disculpa De decir Hijo perdóname Me equivoqué No debería haber actuado Así Lo siento Y el hijo Se sentirá desagraviado Porque Efesios 5 Dice también Padres no provoquen A ir a vuestros hijos Es decir Tiene que haber equilibrio Tiene que haber El peso justo Papá es papá Mamá es mamá Merecen onza Pero también los padres Tienen que tener A sus hijos En sujeción de Dios En autoridad Aún hermano Porque el tiempo no da Este del hogar es tanto Aún hay que saber Hasta disciplinar A nuestros hijos Hasta corregirlos El Señor enseña Cómo se debe corregir A un hijo A una hija De acuerdo a la edad Eso no es solamente Agarrar a lapos A puñetes A patadas Hay padres que han fallado En eso Los insultan A veces hasta con palabras Groseras Que hieren Y usted sabe Que las palabras Hieren más que los golpes Amado hermano Todavía el golpe Se pasa con un poco De hielo Y una pomada Pero la herida del alma A veces no se pasa con nada Si no viene Dios A sanar esas heridas Alabado el nombre del Señor Hermano Termino Una de las cosas Que ayudan mucho A completar tu peso Y subir a la balanza De Dios Confiados Es la integridad total Completa Es decir Estar entero No falto No dividido No aparente Estar en integridad De ser lo que eres Con tus defectos Con tus sesores Perfeccionándote Cada día Con la presencia Del Señor Porque no hay otra forma Hoy hermano Yo te invito A que puedas subir A la balanza De Dios Que puedas decir Yo voy a subir A la balanza Voy a subir Como padre Voy a subir Como madre Aquí también Hay madres solas Hay padres solos Hay hijos Que vienen solos Hay hogares Que no están completos La estadística Es alarmante Pero aún así El Señor Te puede pesar Porque Él conoce Sabe por qué Estás en esa condición Él sabe por qué Llegaste en esa condición Pero también Los hogares Que se encuentran Completos Es necesario Que suban a la balanza Póngase de pie Hermano En esta noche Gloria al nombre De Jesús Póngase de pie Un instante Yo no sé cuántos En esta noche Como hijos Como madres Como padres Como esposos Si quiere también Hasta como abuelos Hermano Abuelas Usted puede decir Yo quiero subir A la balanza De Dios Pésame Señor En balanza Y sea conocida Mi integridad Decía Job Yo no sé cuántos Hermano Yo voy a orar Porque quiero orar Por esas familias Que necesitan Ayuda Quizás hogares Que se están destruyendo Relaciones Que se han enfriado Eso es falta De peso Que tu amor Que tenías Por tu esposa Por tu esposo No sé pastor Que pasa Algo ha pasado Ya no me da ganas De estar con mi esposa Mis hijos Me han lastimado Mis hijos Me han tratado mal No sé Hay muchas cosas Que nos afectan Hermano A veces nuestros propios Padres Como estas En que podemos levantar Ten en alto Amado a mi esposo Mírate a la balanza No para ser juzgado La iglesia La iglesia del movimiento Misionero mundial Tuvo el grato placer De presentar Palabras de vida eterna Si el mensaje de hoy Ha edificado tu vida Y llenado tu ser Comunícate con los teléfonos De esta emisora También para pedir Una copia del mismo Y compartir con otros Esta fue una producción De la iglesia Del movimiento Misionero mundial Gracias por tu atención Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima